cómo estás bienvenido seas un día más a manito bordadora en esta ocasión bordaremos una flor esta flor es bastante pequeña y estaremos utilizando una puntada muy sencilla la puntada será trabajada en pura puntada petatillo solamente iniciaremos con el primer paso y vamos a estar haciendo puntadas en diagonal vamos a realizar puntadas en diagonal en grupos de seis hebras recuerda que estamos utilizando hebra doble lana normal agujita del número 6 y lo que estamos haciendo en este momento es trazar puntadas en diagonal de derecha a izquierda como puedes observar una vez obtengamos este primer grupo ahora vamos a salir con otro tono de hilo al a la esquina opuesta del primer color donde salimos en la primera sección y vamos a empezar a hacer puntadas es decir del lado contrario ahora de izquierda a derecha y lo que vamos a hacer es que la vamos a sobreponer volvemos otra vez al tono inicial y empezamos a hacer las mismas puntadas recuerden lo que es en hebra doble y en total pasaremos tres veces teniendo un total de seis hebras vamos a pasarlas por encima del otro tono como pueden observar y una vez tengamos este segundo grupo de líneas rosa vamos a regresar al tono anterior al tono beige y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a trabajar esta puntada en petatillo salimos a un costado de la puntada anterior y levantamos las hebras de abajo y la siguiente las tapamos así de esta forma y de igual forma vamos a hacer estas puntadas como te lo he mostrado anteriormente siempre vamos a trabajar con la misma cantidad de hebras solo que las vamos a ir alternando ahí está esta sería la última hebra que pasaríamos la colocamos en esta área y ahora vamos a regresar al tono inicial que viene siendo el tono rosita y salimos a un costado del anterior sin dejar espacio y ahora vamos a levantar el grupo de líneas del tono beige que quedó en la parte de abajo volvemos a trazar tres vueltas en hebra doble y volvemos a obtener una sección de seis hebras nuevamente de esta manera iremos trabajando nuestro petatillo recuerda que vamos a hacer un grupo en líneas fucsia o líneas rosita que sería mi caso y luego hacemos el otro grupo en el tono beige después del tono beige volvemos a rosita y de esa forma continuaremos todo nuestro bordado una vez terminemos de trabajar todos los pétalos de la misma forma como te lo mostré terminaremos nuestra labor de esa misma forma y de esta forma se verá nuestros pétalos de nuestra flor un bordado súper fácil súper bonito súper práctico de realizar espero te haya gustado la puntada del día de hoy me compartas este vídeo con familiares y amigos y no se te olvide suscribirte a las redes sociales de manito bordadora y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún bordado fácil bonito y rápido que solamente en manito bordadora se comparte esto ha sido todo de mi parte yo soy jessy es del salvador te compartió este tutorial con muchísimo amor y cariño esperando los sepas a apreciar bendiciones te espero hasta el próximo adiós ¡Gracias!